Bienvenidos a este espacio de noticias y agenda en Modo Ovis. Comenzamos con estas noticias. Se postergó el Congreso Mundial Corriel en Perú del 2023 hacia mediados del 2024. Informaron hace unos poquitos días organizadores desde Perú hacia las diferentes entidades de Corriel de todo el mundo. Así que 2024 tendrá un Congreso Mundial de Corriel allí en Perú. Se abrió la convocatoria para presentar proyectos por ley ovina en Argentina. Por lo cual lo que se recomienda es comunicarse con la unidad ejecutora provincial de su provincia. Para ver si ya están recibiendo algunos proyectos o algunas consultas. Y ahora sí, momento de compartir la agenda para ir anotando los diferentes eventos que se vienen en los próximos días. Del 10 al 20 de marzo se lleva a cabo el remate virtual de la cabaña Núcleo Central MPM con 14 carneros top a la venta. Y esto se puede hacer a través de clicrural.com.ar El 16 de marzo en Chubut, Argentina, se lleva el remate anual, el tercer remate anual de compañías de tierra azteca. El 28 de marzo se va a llevar a cabo en la Sociedad Rural de Cañuelas, Buenos Aires, Argentina, el decimotercero remate del mercado ovino. Así que para ir preparándose para este remate pueden ver en nuestro canal de YouTube el remate anterior y los valores de referencia que han quedado del remate del 28 de febrero. El 1 de abril es el tercer remate anual del Norte Santafecino. Esto lo organiza la cabaña El Zapucay. Así que es presencial en la Rural de Tostado y por streaming a través de clicrural.com.ar junto El Zapucay con cabañas invitadas. En abril se va a llevar a cabo la segunda diplomatura universitaria en manejo y gestión de ovinos de la región centro organizado por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Esto es en Argentina pero por supuesto también hay una parte virtual por lo cual si bien los conocimientos y toda la temática está dirigida a lo que es la región centro de Argentina se pueden inscribir desde cualquier parte del mundo para participar porque seguramente mucho de lo que van a dar como contenidos van a ser útiles en cualquier parte del planeta. Del 11 al 16 de abril se va a llevar a cabo la tercera nacional de otoño Hampshire Down en Paraguay. Del 13 al 16 de abril se va a llevar a cabo el primer congreso Texel del Mercosur. se va a organizar en el marco de la Expo de Melilla en Montevideo, Uruguay. El 2, 3 y 4 de junio se va a organizar el sexto curso de producción ovina que invita Rancho Ovino La 40 de Colombia y el director es Benjamín Nuño de México por lo cual ya saben comunicarse con Rancho Ovino La 40 para más información. Y aquí finalizamos nuestra agenda Modo Ovis ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes y por supuesto nuestro mail modo.ovis.gmail.com para compartir sus eventos e ir enriqueciendo esta agenda que hacemos para ustedes que es para todos los que necesitan esa información para ir organizando todo el año ovino. Seguimos en Modo Ovis. Modo Ovis Modo Ovis Modo Ovis Modo Ovis Modo Ovis